Disfrazaron de revolución uno de los choreos más grandes de la historia argentina y es aquí donde empieza el primer golpe a los jubilados por parte de los quilleristas. A esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Yo lo que creo es que para recuperar a la Argentina hay que volver a encender la economía. ¿Y eso cómo se resuelve? Poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. ¿El 10 de diciembre le vas a subir las jubilaciones un 20% a la gente? Por supuesto, a la gente y a los que trabajan. AFJP fueron empresas conformadas por capitales privados, estatales o mixtos dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios. Es decir, cualquier trabajador realizaba sus aportes de forma voluntaria a una empresa privada asegurándoles una jubilación de por vida. Hasta que un día Cristina y su mejor amigo en ese tiempo, Amado Vudú, decidieron que todo el dinero de las AFJP, es decir, el aporte de todos los argentinos, debían pasar de las manos privadas a sus manos estatales. Luego de que Cristina y su amiguito Amado Vudú se afanaron en el ahorro de millones de jubilados, les dijeron viejos caranchos a todos sus abuelitos, ya que esos jubilados, que fueron robados por la banda, tenían la perversa idea de que les devuelvan sus ahorros, lo cual desencadenó en millones de juicios al Estado. Y obviamente Cristina se enojó y durante toda su gestión los mandó a cagar a todos sus abuelitos. Los quillenistas le decían que Macri venía a asesinar, a oprimir, a violar y matar a todos los jubilados. Mientras ellos los amaban, los mimaban, crearon un relato donde el quillenismo eran los buenos y Macri era el malo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esto? Cristina daba dos aumentos por ley del 12,49%, es decir, por año Cristina te aumentaba un 24,98% la jubilación. Macri, con la reforma previsional, te daba cuatro aumentos del 5,7%, es decir, por año Macri te aumentaba un 22,8%. Entonces, ¿quién te daba más aumento? En el porcentaje, el más alto era el 24,98% de Cristina, pero el 22,8% de Macri era por arriba de la inflación, de una inflación real, ya que Cristina te ponía una inflación menor a la que era realmente. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, para que veas que Cristina te mentía. Con el quillenismo, hubo en 2015 una inflación del 14,3%, según el INDEC. Con Macri, una inflación en su último año del 52,1%, según el INDEC. Acá viene un punto clave y muy importante. Si con Cristina el porcentaje acumulativo anual era mucho mayor que el de Macri, ¿por qué el aumento de Macri era mejor? Bueno, esto tiene una explicación. Primero, porque el aumento de Macri se daba cada tres meses, y entre aumento y aumento no se perdía tanto dinero. Segundo, porque había un INDEC que daba cifras reales y eso influía en el aumento de forma directa. Ahora bien, con Cristina teníamos un INDEC que daba cifras de inflación falsas, ya que si la inflación era del 30%, el INDEC de Moreno te decía que había una inflación del 14,3%, como ocurrió en 2015. Y esto hacía perder muchísimo dinero entre aumento y aumento a los jubilados. ¿Cómo se calculaba el monto que iban a cobrar los jubilados? Se calculaba el 100% del dinero más lo que representaba la inflación en ese dinero más el aumento por ley. Ahora bien, si un jubilado cobraba 100 pesos y la inflación representaba un 30% de esos 100 pesos, lo que un jubilado debería cobrar era esos 130 pesos más el porcentaje que por ley le correspondía, según si gobernaba Macri o Cristina. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Con el proyecto de Cristina, un jubilado cobraba 100 pesos, la inflación era del 14,3% y el aumento era del 24,98%. Al final del año, ese jubilado terminaba cobrando 139 pesos con 28 centavos. Con la reforma de Macri, un jubilado cobraba 100 pesos, la inflación era del 51,1% y el aumento era del 22,8%. Al final del año, ese jubilado terminaba cobrando 173 pesos con 90 centavos. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. El INDEC de Moreno no te decía que la inflación era del 30%, sino que era del 14,3%, como pasó en 2015. Por ende, ese jubilado terminaba cobrando mucho menos de lo que debería cobrar. El INDEC fue el factor más importante para explicar por qué los jubilados perdieron más con el quillerismo, ya que, por ejemplo, el INDEC de Cristina te decía que había una pobreza del 5% y la indigencia era del 1,27% y es acá donde nació el famoso menos pobres que Alemania, ya que ese mismo año Alemania había dado a conocer sus índices y el de pobreza era del 15,4%. El INDEC de Macri, en 2016, dio a conocer las verdaderas cifras que dejó el quillerismo y se conoció que la pobreza real que dejó el quillerismo fue del 32,2% y no del 5% y la indigencia real fue del 6,3% y no del 1,27%, como dijo el quillerismo. Es muy gracioso como el quillerismo, cuando estuvo 12 años en el poder, dijo literalmente y abiertamente eran unos viejos oligarcas, cipayos, imperialistas de mierda, pero cuando no estuvieron en el poder y fueron a oposición durante 4 años, te decían que los jubilados eran unos viejitos lindos que tenías que abrazar, besar y cuidar. Ahora volvieron al poder y los jubilados pasaron de ser esos abuelitos lindos a volver a ser unos viejos parásitos, garrapatas, chupasangre, juntaongos de la vida, a los cuales hay que descontarle dinero porque son una carga y un gasto innecesario. Al fin y al cabo, para el quillerismo, los jubilados siempre fueron eso, unos viejos parásitos. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido diario que publicamos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.